Dinomio al cuadrado, diferencia de dos cantidades al cuadrado Tenemos 4x menos 3y al cuadrado Primera cantidad 4x, segunda cantidad 3y Y estas dos cantidades están restando Y esta resta o diferencia está al cuadrado Se resuelve, primera cantidad al cuadrado 4x al cuadrado Menos dos veces la primera cantidad por la segunda Esto es menos dos por 4x por 3y Y esto más la segunda cantidad al cuadrado 3y al cuadrado Resolvemos Y esto es igual a 4x al cuadrado es 16x al cuadrado Menos dos por 4x por 3y Esto es menos dos por cuatro Menos ocho y menos ocho por tres Menos veinticuatro xy Más tres y al cuadrado Que es 9y al cuadrado Recuerda que si te gustan nuestras clases Entonces te puedes suscribir a nuestro canal Y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de ellas Y si nos quieres apoyar para que sigamos subiendo más contenido Más clases Entonces puedes darle like, comentar y compartir nuestros videos Mi nombre es Andrés Valdés Y les deseo un excelente día Y que Dios los bendiga Recuerda que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida Si y solo si, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina Y el universo es un extraordinario libro Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes Y aquí vamos a aprender ese lenguaje Aquí vamos a aprender matemáticas Vamos a aprender física Y vamos a aprender química Nos vemos en una próxima clase